Oh, 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 cualquiera que iba yo pensaba en ti Ahora risa me das, no lo hago más Tú fuiste para mí una vez amor y ahora no llegas ni a dolor Una vez fuiste tú mi reina fiel Supiste cómo actuar, lo hiciste bien Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién A mí solo me queda algo de hiel Te quises más, también te veneré Pero fui un tonto, me equivoqué Y ahora con niñas no trataré Yo no puedo mentir, bonita es Sería digna mujer de un gran marqués Solo un problema hay, caray Que ese marqués no quisiera ser yo Te quise, te quise, te quise Si te quise, te quise, te quise, te quise Y ahora con niñas no trataré Yo no puedo mentir, bonita es Sería digna mujer de un gran marqués Solo un problema hay, caray Que ese Marqués no quisiera ser yo